Bien, la primera estrategia, la primera acción que puedes iniciar a aplicar para ser una persona más resolutiva es usar la actitud de la curiosidad para no bloquearte en el primer paso. Sabes que uno de los errores que hacen que la gente no sea resolutiva es que se bloquea en el primer paso. Si haces la cosa con curiosidad, entenderás que las cosas no van a salir necesariamente a la primera e incluso estarás con ganas de saber qué es lo que pasa si pruebas de una manera, si pruebas de otra y esto te permitirá abrir un poquito más el abanico de opciones y el abanico de intentos. Esto te va a ayudar también si tu tendencia es rendirte pronto. ¿Por qué? Porque, bueno, si te rindes pronto pero tienes esa curiosidad, querrás saber más, querrás tirar de creatividad y probar de otra manera.